de que lo ayudara, ¿por qué? Diana, Diana me pidió el favor de que lo ayudara porque, porque ella me dijo que él la había intentado violar y yo me sentí muy mal, yo me sentí muy mal y, pues, yo la ayudé, pero después me di cuenta que todo era mentira, que, que el profesor nunca le había hecho nada. Diana, profesor, por favor, perdóneme, perdóneme, mire, yo nunca le quise hacer daño, perdóneme. Yo, Clara Arango, juro por Martín, Jonathan David Rodríguez, que no te voy a dejar plantada y que siempre voy a estar con vos, siempre. Nunca te voy a dejar. Nunca. Pare para que se asusten. Ahora solamente nos falta fijar la fecha del matrimonio, pero entonces usted irá. Pare otra vez. De verdad, yo no me arrepiento porque nada va a pasar ni nada. Mejor revelación del año. Mónica Lopera, Francisco el Matemático. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han creído en mí, mi familia, Dios, todo el mundo. Muchas gracias. A ti nunca te ha importado mi vida, ni lo que yo haga, ni nada. Pero, ¿sabes algo? En este momento no necesito tu aprobación. No la necesito. Y yo sé, yo sé que te hubiera gustado que estuviera con Lorenzo. ¿Por qué? Porque tiene parentesco con la realeza, porque tiene apellidos, porque tiene muchísimas cosas que no tiene Pepe. Pero no lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Entiéndelo. Así te pongas hecha una piedra. ¡Lo quiero a él! ¿Está bien? Entonces voy a hacer que él te deje a ti. ¿Qué has dicho? ¿Que está bien? ¡Habla! ¿Qué has dicho? ¡Abre la puerta, madre! También se está preocupando por usted. Y también se está preocupando porque si mi padre se entera de todo esto, nos metemos en un lío muy grande. Ah, no sé. Enamoradito. Mónica Lopera, Isabel Melaveló. Yo, primero que todo, le quiero dar las gracias al público que me escogió. También le quiero dar las gracias muy especialmente a las dos producciones. Francisco el Matemático, Isabel Melaveló. Y a todos, de verdad, muchísimas gracias. Jugó con mi inteligencia al burlarse de mí. Jugó con mis sueños. Con mis aspiraciones al meterse en el proyecto de Taganga. Con mi dignidad. ¿Cuántas veces no dormí con Eva? ¿Cuántas veces no me desnudé en frente de Eva? ¿No le conté mis secretos que tampoco hubiera querido que usted se enterara? ¿Cuántas veces, Juan Camilo? No, es mi mora intrusa. Es mi amiga. Y yo estoy para ayudarla. Sí, pues, amiga. Y si esa inundación dura varios días, pues aquí se queda conmigo varios días, Eva. Yo la quiero ayudar. Está divina. No esté triste, Eva. No, ya me está mejorando. Está mal, ¿cierto? Porque está hablando rarísimo. Sí. Mire, Eva, vaya en pijames y nos dormimos y se relaja un poquito. Y mañana es un día nuevo. Le pregunté mil veces si me estaba diciendo la verdad. Le rogué honestidad. Le rogué sinceridad. Y no le importó. Sabía que quería un hombre que pudiera confiar en mí. Un hombre en el que yo pudiera confiar. Sabía todo eso. Y me engañó, sin embargo, desde el principio. Desde que llegó disfrazado de español a Nieto Tours. Que le dé a toda velocidad, macho. Vamos, brumetilla. Venga. Juan. Cuidado. Muy buena. Es que tú no es sevillana. No, no, no. Juan, no sea cansón. Perdón por estar haciendo este estudio de baño tan diminuto, pero Lucía no me mire así. Lucía me empajó. Yo le puedo explicar a los señores de las playas ecológicas porque me muero de la vergüenza. Perdón. ¿Entiendes por qué? Cuando yo le digo que los hombres solamente se le acercan a uno, las madres solteras, pensando en que uno quiere un papá para el hijo y que uno lo necesita, y que uno necesita plata. Eso no es así. Después siguió su muerte y no le importó que me muriera, que llorara, que sufriera, que no durmieran muchos días. No le importó eso. Silló burlándose de mí. Juan Camilo Caballero. Miserable desgraciado. Yo no sé si estoy haciendo bien viniendo a visitarlo después de todo lo que me hizo. Me siento como una estupea tratando de encontrar explicaciones a todo lo que pasó, pero no puedo. No puedo. Porque lo amo. Y ahora, para cerrar con brocha de oro, Eva, mi mejor amiga, es usted. En la vida no voy a perdonar. Nunca, Juan Camilo. Nunca. Paiano. Aurora. Don Fortunato. ¡Maldición! Buenos días. Yo soy Martina Infante. La profesora de español y literatura. ¿No les huele a chocolate? ¿A chocolate? A mí no me huele a nada. A mí tampoco. Tampoco. Qué extraño. Es un olor delicioso. Debe ser del taller de chocolates. Los chocolates del taller se hicieron esta mañana. Es... Es diferente. Es... Es mágico. Y llegaste tú Cargado de luz Y me rescataste de la soledad Un ángel volvó En vuelto de paz Tú le devolviste a mi ser La libertad No, por favor, Lucía. No me hagas perder la paciencia. Me está haciendo la cabeza Que usted no puede tener ese niño. No lo puede tener. Lo tiene que sacar. A ver. A ver. A ver. Ábrale. ¿Le gusta hacer el mal? Como se lo hizo a mi hijo. Ella me quiere hacer daño, ¿sabe? Anoche me amenazó. Compró un revólver. Y dígame, ¿para qué compra uno un revólver? Ella me quiere matar cuando me vea con Diego. Nos quiere matar a los dos. Yo sé. ¿Tiene miedo? ¿No? Ya no le tengo miedo. ¿Qué hace, Lucía? ¿Qué? ¿Qué? Tenía que liberarme de alguna manera. Yo necesitaba hacer mi vida y ya nunca me dejó. Ahora que soy libre voy a poder estar con Diego. Y voy a buscar a mi hijo. No. ¡No! Me darling, raise me to your lips to undernourish the egos for rotating hips.